¿Qué es la Cuaresma? Así es, la Cuaresma es un camino penitencial de preparación hacia la Pascua, que es el centro del año cristiano, en el cual celebraremos la resurrección de Cristo, su triunfo sobre el pecado y la muerte. La Cuaresma se inicia con el miércoles de ceniza, que tiene un signo eminentemente penitencial, justamente la ceniza, que nos recuerda la caducidad, el límite de la vida humana, la muerte, pero también este signo, ya al inicio de este tiempo, quiere abrirnos a la esperanza. Y es así que la muerte, la ceniza, no tiene la última palabra, sino la resurrección y la vida nueva que Cristo nos trae. Pero es necesario iniciar este tiempo con humildad, volver a Dios con todo el corazón, con todo el alma y con todas las fuerzas. Y para hacer este camino de conversión, este camino de regreso a Dios, fundamentalmente la Iglesia nos propone tres caminos, la oración, el ayuno y la caridad. La oración, que es el encuentro, el diálogo con el Padre, cada día en la lectura del Evangelio, en las celebraciones, de una forma central en la misa de los domingos, luego el ayuno, que es también una forma de descubrir que no sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y es un sacrificio que se ofrece al Señor para crecer en la caridad y en la misericordia. Es así que el tercer camino, justamente, es el salir al encuentro de los demás, el crecer en nuestra cultura de la caridad, de la solidaridad, superando así la indiferencia que muchas veces se prolonga en nuestra vida y va creciendo cada vez más en nuestro mundo. ¿A los salteños que por ahí todavía no se animan a acercarse a Dios en este tiempo, qué recomendación le daría? Que el Señor los está esperando. Él es un Padre misericordioso. Y esta es una gran oportunidad, como muchas otras, pero verdaderamente la cuaresma es toda ella. Un gran abrazo de misericordia que el Señor quiere ofrecer a todos sus hijos y en especial a quienes están más alejados. Muchos piensan, no, no me quiero acercar a la iglesia, se van a caer los santos, las imágenes. No, en realidad, el Señor dijo, yo no vine por justos y no por pecadores. Y Él está esperándonos y justamente todos necesitamos de esa misericordia. Quienes están tal vez un poco más lejos y quienes también cada día buscan vivir la fe, todos en este tiempo somos invitados a convertirnos en peregrinos de la reconciliación, en salir al encuentro del amor de Dios y en salir al encuentro también de la reconciliación con nuestros hermanos. Gracias. 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 Gracias.